Hay un asaltable Voy a realizar un escáner Ahora podemos verlos de cerca Veo a los tirados Allí hay uno Tengo una posición enemiga Veo a un ardillero Voy a analizar al enemigo, Lidergost Trenes, cabrita Muchos enemigos Localice a mi mano allí Voy a ver a quién nos enfrentamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Enemigo marcado Muy bien, Fury Nos ayudará ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya bestia de generador tenemos El vecino de los gritos Un bloqueo de comunicaciones Es una mierda Mi esposa seguramente se está ocurriendo ¿Cómo va todo? Escanea tu ubicación, así no tendremos que avanzar a ciegas. Con calma, ayuda a tu reja. ¿Qué es ese ruido? Vamos a echar un ojo, a ver qué encontramos. Ok, ¿necesitas compañía? Aquí no hay nada, voy a seguir buscando... Atención, hay una torreta. No creo que encontremos nada. No creo que encontremos nada. No creo que encontremos nada. ¡Tengo un enemigo! ¡Tengo un enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vere al enemigo iniciando a escanear, ya no pueden esconderse. No veo nada de estrollaar toda esta tierra. No nos permitirá verlo todo mejor. ¿Oye? ¡Granada! ¡Están aquí! ¡Los hostiles nos atacan! ¡Dron de combate desplegado! ¡Uf! ¡Genial! ¡Sí eres tío! ¡Seguro de espalda! ¡Vamos a divertirnos! ¡Se aproxima un cohete normal! ¡El ultinador a punto de recuperar! ¡Puta madre! ¡Ya no los veo! ¡El ultinador está a punto de recuperar! ¡No mal! ¡Se aproxima un cohete! ¡Ahora toca a una activa! ¡Ahora ya son viva! ¡Vamos! ¡Dale el objetivo! ¡Ven con ellos! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Aaah! 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 ¡Veo a un delirio! ¡Aaah! 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 Nomad, tron desactivado Habría sido de gran ayuda en un momento como este ¡No me gusta! ¡Covete en camino! ¡Los salvaré! ¡Estás... ¡Ah! ¡Esto pide una granada activa! ¡Ojalá funcione! ¡Para ocultarme! ¡Que no quede nadie vivo! ¡No puedo bien activado! ¡Esto aún no termina! ¡Que no quede nadie vivo! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Viene! ¡Genial! ¡Los hijos están muertos! ¡Hazla abierta! ¡No podemos marcharnos! ¡Despejado! ¡Vol, dos hijos! ¡Suscríbete! ¡Un momento aelia son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!